La Coca Record, la compañía que me filmó. ¿Qué es lo que? Tranquilito con el primo mío. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, tengo que tener una vaina bacana, ¿eh? ¿Tú sabes? Tienen que poner una gorrita, comprar una gorrita bacana, una color original. Un bolachecito bacana, ¿eh? ¿Y por qué bacana? ¿Tú sabes? Para que brille una vaina blanca, con un hotel joven, blanco con azul. Bacanísimo, ¿te ves tú? ¿Y dónde tú eres, Boroncito? Yo soy de Matías, lo más fuerte que ha tirado. Ah, ¿y qué más? Oye, ahí hay un... ¿Cómo te digo? Hay un... Tengo un mentado... Un mentado técnico que está funcionado, ¿eh? Y, pero, lo vamos a ayudar, ¿eh? Y, pero, lo vamos a ayudar con una moniquita, que le cuida, ay, bambo, que suene, que le den envidia a los otros, ya estátalo, que hoy, cuidado, cuya, 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 te tenso, como lo que, tienes que cuidarte, tienes, lo bonito que tú vayas bacana, una cadenita, una red de bacano. ¿Tocó un bacano? ¿Por qué toco un bacano? Tiene que poner una perra bacana, bacana, necesitario. ¿Y cuál es la música que te gusta? ¡Galentario! Ya. ¿Y no le dicen al público? No, el público son demasiado apoyadores, a los otros, porque, thank you, porque tú sabes, que le dices, me mando le dices que es loco, porque no lo sonar, un hecho, y llevan de él, para jugar con él. Ah, todo el pacco ahí. Thank you, 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 Lo ignorante peril Lo ignorante Thank you Ignorante, no ignorante Ignorante, no ignorante Ignorante, no ignorante Ignorante, no ignorante Cuidate 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 Tienes que cuidarte Tienes que ponerte tu baila bacana Una cadenita Una alerta bacana Tocón bacano Tocón bacano Tocón bacano Tocón bacano ¿Cuál es la música que te gusta? La de Terje Ya Y no le dicen al público No, el público va demasiado apoyadores A los otros Porque Si no ando dice que es hermoso Pues no loco nada No me lo digo que la dejo Ah, eso pasó ahí Bueno Thank you Thank you Ignorante, no ignorante Ignorante, no ignorante 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 Ignorante, no ignorante Yo, blanco con azul, bacanísimo, te lo ves tú. Díganme tú eres, Boroncí. Yo soy de Martí, lo más fuerte que ha tirado. Ah, ¿y qué más? Oye, hay un... ¿cómo te diga? Hay un... que tengo un mentado... un mentado tenso y que está apurso nada ahí. Pero lo vamos a ayudar a ella ahora con una musicista que le pide a Ay Bambo. Que suene, que le den envidia a los otros, ya tú sabes lo que hoy. Cuidá... cuíate, cuíate tenso y jugando lo que. Tienes que cuidarte, tienes... te ponete que vaya bacano, una cadenita, una red de bacano. ¿Tocó un bacano? ¿Por qué tocó un bacano? Tienes ponete una pelá bacana, bacano y sicario. ¿Y cuál es la música que le gusta? Tienes ponete una pelá bacana. No, el público son demasiado apoyadores a nosotros porque... Tienes ponete educados, porque... ...mando le dije que es, el bloco, pues no loco nada. Tienes ponete una pelá bacana. ¡Ah, no puedo, papá! Es true